La provincia está invirtiendo dinero para crear trabajos para los que no tienen trabajo. No podemos plantarnos a pensar en que si el adicional es poco o mucho, si el tope, si todo, cuando tenemos una cantidad significativa de comprovincianos sin trabajo. Ningún padre de familia le pagaría la entrada al cine a uno de sus hijos si otro de sus hijos no tiene para comer. Y en la familia catamarqueña hay hermanos que tienen trabajo en la administración pública, que probablemente no cumpla con sus expectativas salariales, pero tienen trabajo, tienen una obra social, tienen licencia, reciben una asignación para mandar sus hijos a la escuela y tenemos comprovincianos que no tienen nada de esto. La provincia, nuestra gobernadora, como buena madre de familia que es de esta gran familia, que somos los catamarqueños, ha usado el sentido común que abunda en ella. Y en una decisión que es inobjetable económicamente, socialmente, que es de justicia extrema desde la humanidad, decide poner el dinero en el erario público para crear trabajo para los que no lo tienen hoy. Creo que nosotros tenemos un proyecto por demás superador, donde hay mano de obra intensiva. Esa mano de obra intensiva va a desarrollar, sobre todo en la gente joven, un futuro le va a ayudar a desarrollar herramientas que le permitan progresar, no solo en el ámbito de nuestra empresa, sino para toda la sociedad en su conjunto. Hemos logrado llegar a este principio de acuerdo, de tener un predio como para montar un taller de acorde a las necesidades, con un acuerdo también de capacitación de personal, independientemente de tomar personal para el mantenimiento de las unidades, sino capacitar a gente dentro del taller con un plan de capacitación, y también estaría dentro del acuerdo un servicio de transporte de personal del Pantanillo. La provincia se compromete a otorgarles el espacio físico con las instalaciones que la empresa solicita para poder generar en una primera etapa 600 puestos de trabajo que esperamos, deseamos, que terminen siendo aproximadamente 1.200. Y además, subsidia parte del salario de esos trabajadores. Nosotros aspiramos que esta empresa signifique para muchos jóvenes catamarqueños que nunca tuvieron una experiencia laboral, su primera experiencia de trabajo.